¿Qué es también una característica común? ¿Qué es también representando al departamento de Chocó? ¿Con cómo desarrollar la siguiente pregunta? ¿Qué es la planificación? Beneficios contenidos de una buena planificación. La otra pregunta es, ¿qué pasa cuando no hemos planificado? Obviamente que, por cinta y presión, cuando no se planifica, documento estará explicado o fracaso. Voy a tratar el primer punto. Planificación. Es elaborar o establecer el plan conforme a algo que se pretende desarrollar. Para lo cual es indispensable integrar recursos humanos, recursos físicos o materiales, y recursos económicos o financieros. Ellos son los que aseguran el éxito de lo que nos hemos propuesto. Esto quiere decir que la iglesia, Dios tiene un plan, mato. Pero la iglesia se circunscribe desarrollando ese plan mato en unos planes específicos que van a determinar el éxito, la eficacia o alcanzar los frutos o resultados que nos proponemos alcanzar. Amén. Amén. Hermanos, alguien dijo que vino aquí y le dio gracias al Señor, porque para vivir pasó por muchas dificultades. Nosotros también. Amén. Estamos gozososos porque realmente esta conferencia nos ha tocado profundamente. Amén. Y esto va a generar una reacción positiva. Amén. Amén. El Chocó el entero se va a beneficiar. Amén. Hermano, y yo sé que usted va a ascender más allá de lo que está en el Chocó. Amén. Y lo que el Señor quiere alcanzar, hoy, hermano, entiendo más clave por qué somos hermanos. Amén. Gracias. Tenemos la misma bendición. Amén. Somos los importadores del nombre del Señor. Amén. Somos los que tenemos esperanza. Amén. Nuestra esperanza está en el Señor, hermano. Amén. Y no se limita a este mundo. O a esta vía. Amén. Quiero que te ha sienten más en el Chocó. Amén. Hermano, nos vamos a ver en la Nueva de Bucalé. Amén. Jesús es mi Señor. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya!